El arzobispo de San José en Costa Rica, Monseñor Hugo Barrantes, exhortó a los más de 100.000 católicos congregados en la marcha por la familia a cuidar este don de Dios, célula primera y fundamental de la sociedad, ante algunos proyectos de ley que buscan atentar contra la familia del matrimonio en Costa Rica. Al presidir la Eucaristía con la que finalizó la gran marcha por la familia, Monseñor Barrantes destacó que sin Dios la familia se desmorona y se derrumba la sociedad, ya que ella es la primera escuela de virtudes que todas las sociedades necesitan. El arzobispo se refirió a cinco proyectos de ley que amenazan a la familia fundada sobre la base del matrimonio entre un hombre y una mujer y a la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones, ante los cuales los legisladores católicos deben expresar su más enérgico rechazo. El arzobispo alentó luego a los esposos a orar con frecuencia delante de la cruz y a renovar sus promesas de amor y fidelidad. El prelado aseguró también a los miles de católicos presentes en la marcha que la gran revolución a favor de la familia debe empezar por vivir la santidad matrimonial.